La popular empresaria y actriz mexicana ha conseguido revolucionar a sus seguidores con una fotografía en bikini donde luce su espectacular figura. Sus followers respondieron masivamente, y la instantánea cuenta, por el momento con más de 300.000 likes y casi 3.000 comentarios, la mujer simplemente perfecta, eres sensacional o bonita, son las palabras que le dedica la gente a Ayek, sin duda, muchos mensajes en los que destacan su belleza y sensualidad. Sin precisar en qué lugar se encontraba, la actriz ha despedido el año de la mejor manera con un paseo en yate, disfrutando del sol y del mar.